Tú eres mi león. Todo lo que hice fue para hacerte más fuerte. Tú no lo matarás. Morirá de todos modos. Última lección, mi hijo. Hay una cosa en la vida que siempre será segura. ¿Sabes cuál es? La muerte. Sí. Lo protegerás de tus amigos, de los monstruos. Estará bien, lo prometo. Mientes. ¡Diego, no! Todo va a estar bien. No te muevas, chamaco. Está bien, Dani. No hables. ¿Hueles eso? ¡Es el olor de la maldita Victoria! Juan, le dio a Diego en el maldito pecho. Dime que es una broma. ¡Olvídate del niño, Dani! ¡Carajos, se está desangrando! ¿Qué es que rune el corazón? Sí respira. Loki, no lo sé. Hay, hay mucha sangre. No te muevas, Dani. Vamos allá. Vamos, Diego. Quédate conmigo, chamaco. Está bien. Sí, está bien, Dani. Tuviste mucha suerte. No, no. Muévete, Dani. Loki, ¿qué está pasando? No quiero ser yo la que lo diga, pero... ¿Qué hacemos ahora? Yara necesita un líder. Hasta hacer las elecciones. Solo confío en una persona en esta habitación. Más te vale que no seas tú. Yara es tuya, Dani. Lo siento. No, no, no es. No soy un político. Clara, sí. Quizá tú. La única razón por la que estamos aquí es porque no esperamos que una persona resolviera nuestros problemas. Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. ¿A dónde vas? Yara es suya. No la caigan. La, la causa. La, 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 la... Gracias por ver el video Por los héroes caídos Por su Yara Danny, sabes que nunca habrá elecciones Hay muchos amigos de Castillo que van a asegurarse de que eso no ocurre ¿Quieres ir de casa? Es como mirarme en un maldito espejo ¿Cuándo eres guerrillero? Te quedas guerrillero Te conté la historia de cuando Santos me metió en Uganda para que robara una maldita cebra Se enojaron mucho Pero eso no me detuvo, Danny Me dio confianza No lloren más porque se nos fue el varón con ideas de libertad Prepárense y áganos para luchar contra el régimen dictatorial Ya no esté con vosotros, nuestro guerrero ya nos dejó Pero ya sembrado en nosotros la fuerza de la liberación Resistencia compatriotas y aquí la vida de continuar Y nosotros los Yara nos podremos finalmente lograr Libertad, nuestra Yara uniré en paz Como si no a revolución vendrán Mi pueblo no aguanta más Ay, con la Yara unida mi hermano Que aquí venimos para la lucha Como si no a revolución vendrán Mi pueblo no aguanta más La resistencia y la revolución Nos darán un futuro mejor Ay, con la revolución vendrán Mi pueblo no aguanta más Hay algo más después de esto ¿O no hay nada más? Mucho pasos Libertad te agradece por tu apoyo Además traigo buenas noticias Nuestro suministro de viviro se triplicó Ah, qué triste lo de ese chico Castillo Es decir, lo que su padre hizo Cielos, es una locura Es una tragedia Bueno, sabes que algunas personas Están mal de la cabeza Fuera de control Misma hora la próxima semana Puedes apostar tu vida, que sí Ajá, sí En fin Insurgencia iniciada Juan Aún no terminamos, mijo Tú lo dijiste, Danny Anton está muerto Pero su ejército sigue ahí Ahora son los insurgentes Parece que cada semana Aparecen nuevos objetivos para vencer No hay descanso para el mal Es el encanto de la revolución, Danny Jamás termina ¿Cómo? Eh Bueno, claro Completando desafíos Reblar el cabecito Esto ya es Totalmente 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 Pero no, no, no No vamos a hacer eso No vamos a hacer eso Vale Pues Pues ya estaría realmente ¿Qué? ¿Qué caras hemos conseguido a todo esto? Hmm Hubiese estado guapo Haber conseguido Todo Pero Esta forma de De jugar Véase Tener Kimpas No me termina a mí de De agradar ¿Qué digamos? Me termina de agradar Básicamente porque Quiero completar un juego De estos largos Tardo Dos semanas largas O más Incluso ¿Sabes? Entonces pagar Diez pavos Por un juego Más o menos No me sale tan rentable Cuando puedo Pagar La mitad ¿Sabes? Pero bueno Por el momento Ya hemos terminado Far Cry 6 Chao Chao ¿Sabes? No me sale No me sale